Un menor transexual puede recibir tratamiento con bloqueadores hormonales en Andalucía, pero en Madrid tiene que esperar a cumplir los 18 años. Sanidad admite que no existe una ley común. Cada comunidad, médico, centro, legisla según crea conveniente. Las familias se sienten desamparadas y luchan por una legislación y por todos los niños transexuales de España. Se llama Eli, tiene 10 años y es una menor transexual. Nos decía que era una niña, que cuando se... que si se cortaba la colita, pues que ya era una niña. Vive en Madrid y por ello no podrá someterse a un tratamiento con bloqueadores hormonales hasta cumplir la mayoría de edad. Nos dicen que puede causar esta herididad, que puede causarla aquí y en otras comunidades no. Nos dicen que puede frenar el crecimiento. ¿Qué pasa? Que puede pasar aquí, pero en otras comunidades no. ¿Qué pasa? Unos argumentos incomprensibles para sus padres, ya que si fuesen ellos quienes corriesen con los gastos, la niña sí podría recibir el tratamiento. Vamos a lo privado, lo pagamos, se lo hacemos y no pasa nada. Para Amy el futuro está más claro. Tiene 9 años, vive en Andalucía y recibirá estos bloqueadores cuando comience su pubertad. El hecho de que aquí se aplique y en otras comunidades no se lleve a cabo este tipo de tratamiento, pues la verdad que a mí me parece una tremenda injusticia. Una injusticia que puede tener graves consecuencias. Puede desarrollar diversas patologías como depresión, ansiedad, va a sentir miedo, va a tener baja autoestima, incluso puede desembocar en suicidio. La falta de legislación común no se limita a la sanidad. Al no haber marco legal, pues a lo que tienes que agarrar y que encomendar es a las decisiones personales de los profesionales que tengas de enfrente. Nacieron en un cuerpo equivocado, pero la ley no debe equivocarse con ellos.